Homicidios en el centro de Japón. Medios locales informaron que una mujer y dos policías fueron asesinados el jueves por un hombre armado en una granja. La cadena de televisión pública NHK indicó que el sospechoso, al parecer un granjero de unos 30 años, se atrincheró en el interior de un edificio tras el incidente, en el que según los informes también resultó herida una cuarta persona. Un testigo aseguró a NHK que estaba trabajando en una granja cercana cuando una mujer llegó corriendo desde la carretera pidiendo ayuda y terminó desplomándose. Y agregó que detrás de ella había un hombre vestido de camuflaje con un cuchillo largo que la apuñaló en la espalda. El testigo dijo que llamó a los servicios de emergencia mientras los vecinos intentaban reanimar a la mujer y que cuando llegaron los policías el hombre les disparó con un fusil. Las autoridades instaron a los vecinos a permanecer en sus casas en la zona semirural en la prefectura de Nagano. Los homicidios son muy inusuales en Japón, donde la posesión de armas está altamente regulada.